Hola, hola. Disculpen, se me cortó el video sin querer. Bueno, aquí estamos de nuevo con este otro pedacito de video. Sería segunda parte. Pues, este... Bienvenidos. Como quiera les doy la bienvenida. Aquí a este pequeño y hermoso video. Ay, disculpen, miren. Aquí continuamos con esto. Y, pues, va a ser la segunda parte. Disculpen, no les saludé. Bueno, mi nombre es Delia, para los que no me conocen. Y, pues, los estoy saludando desde acá, desde Mesquite, Texas, Estados Unidos. Entonces, bienvenidos a mi canal y gracias por darle click al video. Bueno, mi video se estaba tratando, y lástima que se cortó, de este rescate, que las agarré en especial. Me costaron como cinco dólares, seis dólares, por ahí así más o menos. Y, pues, tengo, no sé de orquídeas, como les dije en el otro video. No sé. Lo único es que, que este... que voy a experimentar, ¿sí? Déjenme, déjenme meter bien el... El este, ¿por qué? Eso. No se vaya acá y me pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, estoy experimentando, este... Con ellas, a veces se me hacen como un poco caritas para dejarlas morir ya después. Porque un tiempo mi hijo me regaló unas, en el Día de las Madres, ¿verdad? Una, muy bonita. Y, pues, yo le echaba agüita, yo le echaba agüita. La regaba y todo eso, pero se me terminó muriendo. En ese entonces, pues, yo trabajaba, no tenía plantas. Me encantaban, pero, pues, no tenía el trabajo. Ustedes saben que, que también a estas hermosuras ha que darles tiempo. Entonces, pues, no, prefería yo, no me daba tristeza que ellas mueran, ¿verdad? Este, incluso tenía artificiales. O sea, esas, pues, no dan lata. Nomás limpian el polvo. Este, y entonces eran las vidas. Y, pues, así, pues, ahí, ¿verdad? Este, así medias fellitas y como que dicen, llévame, Delia. Ay, sí. Y, este, y dije yo, vengan conmigo, chiquitas. Yo las voy a cuidar. Pero tienen que dejarse, ¿verdad? Estoy tirando al musgo. Estoy plática y plática y estoy aventando al musgo para donde estoy echando la basura. Ay, Delia, ponte viva, Delia. Esta, esta sí tiene mucha raicita. Este, traen puro musgo. Yo creo que por eso, tan bonitas al principio, porque ahí es donde las, ellas empiezan a, no sé, a vivir. Este, este, y, pues, pero llega, ha de llegar un tiempo que ya hayas, no, no, entonces, o como todo, ¿verdad? Que darle su mantenimiento. Esta sí traen mucha raicita, pero, no sé si voy a mocharle alguna, ¿verdad? La que le vea fellita, pues, para intensivarla, a que, a que diga, canijo, creo que ya vino alguien que me, que sí me quiere, que sí me, me ayudó, ¿verdad? Algo así, pienso yo. Pues, son seres vivos, ¿verdad? Ya uno, no me vais a hablar, plantita, ¿eh? Porque te, te viento y me ha hecho a correr. No, pero, pues, me está hablando con sus hojitas, o sea, ha de decir, gracias, que me hiciste el pelito así. Lo voy a poner aquí, a ver si se ven, para poderle agarrar las que, las que estén, este, más o menos. Entonces, pues, voy a, estas que estén fellitas, se las vamos a sacar. Así. Hacerle su, su corte de uñas. Su pedicure. Bueno, miren. Eso. A ver si no le corto lo que no es, ¿verdad? Pero, bueno. Yo creo que le van a salir más. Eso espero, porque. Hay unos que están muy, muy fellitas. Bueno, vamos a quitarle todo lo que podamos del, del musgo. Y aquí abajo tengo un reguero, pero no se fijen en eso. Porque, pues, está uno aquí trabajando, ¿verdad? O sea. Yo no sé si, déjale esas. Vamos a dejárselas y veo que no progresan. Se las mocho todas. No quiero mochárselas porque, quiero dejar unas sin raíz, como en el otro video. Ahora que lo suba, lo miran. Y, si es que les interesa, ¿verdad? Y ya, y ya está con, con raíz larguita, miren. Bueno. Déjenme, le doy una mojadita para que se refresque. Espérenme, permítame tantito. Bueno, ya regresamos de nuevo. Aquí le voy a limpiar nada más un poquito. Hacerle lo que, lo que este. Nada más donde no ve la suegra. Este. Y ese yo creo que lo vamos a poner. Ay, perdón. Acá tengo mi otro frasco. Aquí en este más grande. Y le vamos a echar, pues, lo que sobra, ¿verdad? De las otras que hice en el otro video. Porque este está más grande. O, trae como piedritas. No sé. ¿Qué será? A ver si no lo compré equivocado. Pero bueno. Mínimo, pues, no creo que se, se muera, ¿verdad? Le vamos a echar agüita de la que uno toma porque la otra tiene cloro. Ay, perdón. Ahí la aviento como la gente que nomás avienta la basura a los lados. Orillita la recojo. Y miren. Nomás le vamos a echar una poca para que eso le genere, pues, humedad. Y, pues, la vamos a, a sentar. Ahí. A ver, a ver cómo, cómo nos va. Vamos a ponerle su palito este que traiba. Para, pues, detenerla un poquito, ¿verdad? Por si, que no lo va a servir. Bueno, la vamos a voltear. No le va a servir de mucho. Pero también no queremos que, que se mueva. Yo creo que como aquella no lo necesita, vamos a ponerle el otro. O sea. Para que ella no, no esté, no esté en movimiento. Se, se estabilice un poco. Dejen ponerle el otro por aquí. En medio de las raíces. Así, para que no, no se mueva ella. Entonces. Déjenme limpiar un poquito. Este, y creo que, si no estoy mal, este es su nombre de ella. Este. Voy a dejárselo por aquí. Si es que no es de las otras, porque ya ni supe dónde quedó la bolita, dirían, por ahí. Y vamos a ver, a ver cómo nos va con ella, porque, pues, echando a perderse, aprende, dicen. Bueno, como este video va a ser muy corto, tengo otras dos, dos, este, compritas. Se lo voy a poner ahí. ¿Qué hice? Que se las voy a enseñar, también son para rescatar. Le voy a poner aquí sus, oh my God. Acá. Sus, este, mosquitos que trae vasos. Estos, los voy a poner acá. Para luego me van a servir estos, miren. Me van a servir para cuando ya salga su flor, que esperamos que salga pronto, ¿verdad? Son, son cuatro. Cuatro, este, libélulas, libélulas. Creo que son cuatro. Libélulas. Y. Vamos a hacer aquí la mugrita por abajo. Nomás vamos a limpiarlo donde no ve la suegra, ¿verdad? Y, pues, las vamos a hacer como para acá. Así. Aquí está este de hace rato. Esto lo vamos a guardar, porque después lo vamos a cambiar para, para, este, para acá. Entonces, este, aquí encontré otra. Otra, este. Bueno, miren, les voy a enseñar lo otro. Permítanme, porque, pues, como pensaba hacer mi video de puras orquídeas, y el video se me cortó aquel, pues, déjenme arrimo mis, mis otras. Permítanme tantito, por favor. Bueno, miren, una es esta. Es esta, hermosura que ven aquí. Vamos a, a quitarle las hojitas, que están secas. Esta es como una plantita que se llama listón. Ha de tener su nombre, ¿verdad? Pero, pues, yo la he escuchado que le dicen así, ¿verdad? Entonces, vamos a darle una limpiadita para que se vea hermosa. Y también esta, este, estaban en especial, por eso me animé a agarrarlas. Y yo dije, bueno, pues, ya se imaginan, de, digamos, de seis dólares. Esta costaba, creo, doce. Trece casi dólares. Y cuando les ponen esta rayita, quiere decir que están a la mitad de precio, digamos. Entonces, este, pues, dice, pues, se aprovecha, ¿verdad? Los mamás plantiles, pues, nos gustan las plantitas, hay que aprovecharlo el momento. Hay veces que están muy fellitas, muy fellitas. Y ya veces que, aunque les bajen, como que dice, no, no. Mira, quedó bonito. Bueno, la vamos a hacer para acá en lo que la trasplantamos. Vamos a limpiar esta otra. Que a lo mejor esta no la van a alcanzar a ver mucho, ¿verdad? Porque está muy grande. Pero ahí, pues, lo que alcancen a mirar. Esta es una cuna de Moisés. Y miren esta, ¿por qué precio está? Casi treinta dólares. Miren. Y esta también en, como en siete dólares me la dejaron. Y está grande. Porque, pues, la maceta, miren nada más. Está. Bueno. No van a verla toda, ahí disculpen, pero se las voy a enseñar al final. Ahorita vamos a, a quitarle todo lo que nos sirve. Ya, ya estaba poniéndose fea y se me hace que, que la regaron. Porque la otra vez, ya había ido una vez y la vida muy seca y muy triste. Y dije, no. Y ya ahorita que fui, no se la habían llevado. Este, ya estaba, este, regada. Ya estaba resucitando. Entonces, dije yo, pues. Dijo, la canción es la hora, es la hora. Y dije, yo, es la hora y me la llevo. Va a quedar media, pues. Como, muy paluda, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata de que, de que vean ahorita el. Voy a echar esta paña. El, el ahorita y el después, ¿verdad? Y yo una vez encontré a una señora que llevaba una, también así igual de estas. Y le digo, oiga, ¿cómo se la dan o qué? O, ¿por qué no se agarra una buena, verdad? No, dice, están caras, dice. Y están especiales. Digo, ¿y no se le mueren? No, no, dice. Ya, ya agarré una, dice. Y agarré una y, este, mejor le jale. Y, este, y está, fíjese que está bien bonita, dice. Le digo, ¿ay, a poco sí? Dice, yo solo así a veces agarro mis plantas. Seguido me ando echando mis vueltas, dice, para, para aprovechar, dice. Y, cuando no hay, pues no llevo nada, dice. Le digo, ah, usted sí le sabe, ¿verdad? No, sí, dice, porque, pues, por poquito que sea, de poquito a poquito es dinero, dice. Le digo, no, pues eso sí tiene razón. Dice, y esas, pues, ya las ponen bien baratas, dice. Y sí, pues, de, de 20 a unos 7 dólares, de casi 30 dólares. Pero todas, como eran estas, todas eran como, lo más era 7 dólares. No me las dejaron, me las dejaron hasta más baratas que la mitad. Porque, ejemplo, esta que costaba 20 y tantos. Pues, este, pues, salió como en 7, digamos. Entonces, este, porque así en el, en el recibo que me dieron, me fijé, había de 5 y algo, de, de 6 y algo. Entonces, pues, salió bien barata. Entonces, vamos a ver los resultados, a ver si es cierto lo que la señora dijo, ¿verdad? Entonces, este, nomás vamos a, a quitarle todo lo que ya no, ya no le sirve. Aquí, aquí las florecitas quedaron, miren, en el intento. Entonces, vamos a quitarle estas, estas que están acá arriba, medias marchitas. Así. Ya traeba hartas florecitas, pero como, se detuvo en el, en el crecimiento, por el mantenimiento, o a veces no la riegan. Entonces, ellas, pues, se, 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 se tratan de secar. Entonces, este, de morirse sin agua. Y más en estas calores, aunque las tengan en, en la sombra, pues, las calores son tremendas. Mira. Aquí le vamos a quitar este pedacito, esta otra. Pues, ya, ya, ya va cambiando, miren. Ya, ya va viéndose guapa. Ándale. Ajá. ¿Quién dijo que estaba fea? Dijo la canción. Estas, pues, no sé si quitárselas. Yo creo que sí. Ya depende cómo vea la vara. Vamos dándole, dijo un ciego. Nomás les voy a dejarlas bonitas. Y ya después, voy a, a quitarle todas las varas. Porque, de hecho, pues, este, se le van a secar. Ya después que, como algunas que aquí encontré, se le van a ir secando. Y ya después. Pero, lo bueno de esto es que se le van a ir secando. Y como ya le vamos a dar mantenimiento. Bien, en las buenas. Entonces, eso es lo bueno. Entonces. Bueno. Voy a estar, voy a traer mi sustrato. Este. Permítanme tantito. Ahorita continuamos. Bueno. Ya regresamos, miren. Aquí, traje estas pequeñas macetitas, miren. Como ven. Vamos a hacer esto para allá. Este. Vamos a echarle alcoholito. Entonces, para desinfectarla un poquito. En esta vamos a plantar este listoncito. Miren. Hermoso. Como ven. Bueno, vamos a sacarlo. A ver si no está muy chiquito. Bueno, vamos a ver ahorita su raíz. Yo ya le había puesto un poco de agua. Pero, como ven, miren. No, no entró hasta. No entró hasta adentro. La agüita, miren. Entonces, esta sí ha que regalas hasta. Bastante agüita, charla. Estoy viendo que esto va a estar chiquito para ella. Esa maceta. Pero ahorita vamos a ver. Vamos a quitarle todo. Todo, todo, todo. Todo. Se ve que trae un buen sustrato. Vamos a hacerle también el manicure. Digo, el paticure. Miren. Miren, porquera. Déjenme. Aquí. Vamos a mochar sus raícesitas. Eso. Miren. Aquí esté. Aquí. Los echamos ahí. Entonces. Pienso que si ya le corté la raíz, se va a quedar bien en esa maceta. Entonces. Vamos. Vamos a ver. A ver qué. Para que vuelva ella a reiniciar. Para que trabaje. A reiniciar en su nueva casita, ¿verdad? Bueno. Vamos a quitar esto. Ahora vamos a ponerle el sustrato aquí. Miren. Miren. Aquí. Pues casi no, no por mucho tiempo, ¿verdad? Pero como siempre les he dicho, vamos a disfrutarla. La macetita. Pero no me convence muy bien, pero... Aquí tengo esta otra. Que sí está un poco más... Más grandecita a esta. Miren. Aquí donde estaba, ¿verdad? Ah, bueno. Vamos a meterla aquí. Cambiamos de opinión. Ustedes saben que aquí es quita, pone y descompone. Miren. Esta la dejamos para otra. No descartamos que nos sirva para otra. A mí se me hace que estas macetitas son como... como muy buenas para el enraizamiento. Siento yo que por eso en los viveros las usan. Y pues mientras en esta me la dejaron a 5 o 6 dólares por mitad de precio... pues este estuvo bien, ¿verdad? Porque eran como a 12. Pero a las otras, pues esta grande, la cuna de Moisés está 27 dólares. Y me la dieron como a 7. Entonces... Pues una cosa con otra, ¿verdad? Entonces... Ya mi sustrato lo... lo preparé porque... lo estoy también desinfectando, echándole agua... para la... para la cochinilla. Y así quedó. Pasamos por... Ay, perdón. Aquí con todo me topeteo. Voy a terminar... con un cochinero. Pero bueno, es parte de... Bueno, aquí en esta... vamos a meter la otra. Ya la otra se me olvidó de...